Hola, buenas tardes. ¿Se escuchan? Ok, bueno, de manera muy breve, quería comentar que este es un webinar en conjunto entre LAC-TLD y LAC-NIC. Mi nombre es Alejandro Acosta, soy ingeniero de innovación y desarrollo para LAC-NIC. Y parte de, bueno, de mi trabajo es intentar promover IPv6 dentro de la región que cubrimos. Y desde el año pasado hemos tenido un fuerte trabajo en lo que corresponde al tema de los webinars. Bueno, habiendo dicho esto, también quiero agradecer a Cisco, quien amablemente ofreció su infraestructura de Webex para realizar este webinar. Específicamente también al señor Álvaro Retana, quien se encuentra atendiendo también el webinar. Así que, bueno, Álvaro, se encuentra en la lista. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu gestión en esto. Y finalmente quiero mencionar a, bueno, al speaker de hoy, al experto que tenemos. Él es DNS Admin para el NIC Chile, quien amablemente también se ofreció para apoyarnos en este webinar. Quiero comentar también de que el webinar va a ser grabado, así que posteriormente lo estaremos colocando en YouTube, si Dios quiere. Generalmente hacemos eso cuando los resultados son satisfactorios. Hasta el momento siempre han sido satisfactorios. Así que muy probablemente estaremos colocando este webinar en el canal de LAC-NIC de YouTube. Bueno, en realidad no quiero profundizar mucho más en esto. Quiero dejarlo directamente ya con el señor Marcos Díaz. Marcos, bueno, Marcos, por favor, adelante con tu presentación y siéntase libres de realizar cualquier pregunta en cualquier momento del webinar. Gracias. Marcos, bueno, Marcos, por favor, adelante con tu presentación y siéntase libres de realizar cualquier pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfectamente, Marco. ¿Qué tal? Bueno, me pidieron que les ayudara con esto de hacer la página sobre conceptos de INS y particularmente enfocarse un poco a la parte de los reversos con IPv4. Yo lo que les voy a hablar, partiendo un poco de la historia, porque vi que el público es bien variado, y los conceptos básicos. Luego voy a empezar a ver los reversos, mostrando cómo se configura bien un reverso en IPv4 y lo que se puede hacer, y luego haciendo la analogía con IPv6, terminando con una, como media demo en vivo, digamos, editándolo. Bien, pues, partiendo con un poco de historia de DNS, podemos decir que desde el año 71, cuando se definen los nombres identificadores para las máquinas de las distintas universidades y cosas gubernamentales que formaban ARPANET, con el RFC 226. Luego en el 73 se introduce la idea del archivo de host TXT, donde se tenían entonces todos los nombres con el respectivo host. Luego en el año 82, el señor John Postel realiza la introducción de DNS con el RFC 805, que sienta las bases para todo lo que trabajamos hoy día. En el año 1984, la definición de los primeros Generic TLD, y comienza, además, el desarrollo de BAN de la mano de Paul Bixi. Luego en el 86 se publica el RFC de 1974, que habla del roteo de mail servidores de nombre. Es como, digamos, partiendo con la solución al correo electrónico, es que nace todo lo que es el servicio de nombre. Y en ese año ya, el sitio de los primeros Generic TLD... Gracias. En el 67 se empieza a hacer más conceptos de definición, el DNS se genera más resource records, como el SOA, que todos hoy día conocemos, que tiene la información de serial y los datos de cuánto vive en los registros. Y para ese año también se decreta el uso de host.txt y ya se vive solamente con el sistema de los servers. Para el año 91, nace la World Wide Web, BGP, Gopper. En el 94 se define el RFC 1591, que tiene que ver con la administración de DNS, digamos, de la delegación de nombres y números IP, aparece el concepto de IANA. En el 97 se especifican las extensiones de seguridad, lo que hoy día es DNSSEC. Y para ese año también se aumentan los root servers. Bueno, alrededor de esta época fue cuando los root servers pasaron de llamarse con los nombres de las universidades, de instituciones de gobierno que tenían sus propios nombres, a llamarse root servers, como es hoy día. Y esto se hizo principalmente porque al aumentar la cantidad de nombres, se empezaba a llegar al nube del 512 bytes del paquete. Entonces, ahí se estandarizó para poder usar la compresión y es lo que se conoce hoy día como los root servers. Y bueno, en el año 98 ya... Ya, perdón que te interrumpa, Marco. Se está viendo tu presentación. Perdón, perdón. Gracias. Listo, ahora sí se ve. Gracias, Marco. Gracias. La forma más análoga, bueno, el ejercicio mental que sale ahí de recordar los números de teléfono de su amigo o los números de DNI versus recordar los nombres es bastante más fácil. Básicamente este sistema es para ayudar a nosotros los humanos porque las máquinas se comunican súper bien por el número. ¿Qué nos proporciona DNS? Es una base autodistribuida con una jerarquía, tiene delegación, nos otorga consistencia y nos da replicación en el sistema. La jerarquía es la jerarquía de un árbol donde la raíz de todo es la raíz donde llana como la conocemos que es el punto y luego de ahí todas las hojas van conformando lo que son los dominios. Por ejemplo, aquí puse el dominio www, portal IPv6, langnit.net, entonces vamos saltando los distintos niveles. La delegación es básicamente que podemos nosotros delegar la administración de cada hoja a distintas instituciones. Por ejemplo, no trae una ventanita aquí, ¿qué decía? Call me, local, IPv6, hay una tercera opción. No trae una ventanita aquí, ¿qué decía? Pero no trae una ventanita aquí, ¿qué decía? A ver, no trae una ventanita aquí, ¿qué decía? Y dentro de las definiciones tenemos el espacio de nombre de dominio es el árbol completo. Un nombre de dominio es una hoja de ese árbol. El dominio podría ser un subárbol de ese, porque ya considerando tres niveles. Y un nivel de dominio es el número de ramas que existe entre la raíz y el nombre. El nombre de dominio es el nombre completo hasta terminar con el punto al final. Los servidores de nombre, que los podemos conocer como NS, son los que guardan la información de los dominios, básicamente la zona. Y la autoridad es lo que se refiere al concepto de ser dueño de la zona, entre comillas, pero es porque es el que tiene la información real y fidedigna de cierta zona. La zona es un espacio del nombre de dominio y que es lo que nosotros estamos haciendo entre nosotros. La delegación es cuando yo divido mi zona y delego esa parte de la administración o esa parte del árbol a otra persona para que lo haga. Un dibujo para poder mostrar cómo es el universo de nombre, cuál es donde está la delegación y dónde recaen todas las responsabilidades. Otros términos muy comunes, ¿no? El top level domain, que son todos los dominios de primer nivel que vienen justo a continuación de la raíz. Los generic TLDs son los que no forman, son parte de los TLDs también, pero tienen un uso específico, un uso más genético. Los country codes, que son los de los países, como, por ejemplo, el de Chile, el de Perú, el de Argentina, y la IANA, que son las Internet Assigned Numbers Authorities. Los resource records son, digamos, la información de la zona, que dentro de los más comunes está el registro A, el registro MF, el registro MX, 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 el registro MX. El registro MX, el registro MX, el registro MX. El registro MX, el registro MX, el registro MX. Esegúrate que el micrófono quede en el color rojo. Eso es todo lo que realizar, es muy, muy fácil. El sonido, así sea un solo micrófono, daña en realidad el audio del presentador, lo cual no es cómodo ni para los asistentes ni para el mismo presentador. Una vez más, por favor, apaguen todo el micrófono. Gracias. Básicamente todos los ejemplos siguen estando en main, porque es como la cosa que se ha usado como referencia desde siempre. Y el otro que me gusta romper siempre es NSD, que siempre se ha caracterizado por una buena performance. Bueno, aquí use una zona de ejemplo para mostrar algunas cosas, como por ejemplo ahí arriba se define el SOA, con todas sus especificaciones, el serial que es el que ocupamos la nomenclatura de la fecha para mantener un orden. Nuevamente entonces el año, el mes, el día y un contador que usamos para ir haciendo el control. Los otros números son la cantidad de refrescos a los esclavos, la cantidad de reintentos para transferencia, el tiempo de expiración de una zona de un esclavo y el TTL negativo que es para los registros en X-Domain. El TTL que está ahí arriba, el definido, es el que se va a usar para definir cuánto va a vivir un registro de RR en el caché de un secundario, o sea de un resolver. Luego en el abajo tenemos la... Perdón, perdón Marco, disculpa que le interrumpa. Consultan si eso está medido, hace dos consultas, si hay algunos valores recomendados y la otra pregunta es, ¿qué tipo de medidas es eso? Segundos, milisegundos, minutos, etc. Claro, la primera, o sea con respecto a la medida es en segundos. Esto está en 900 segundos, 3.600 segundos, 1.800 segundos. De hecho el... Ah, no está puesto en día, no está a traducir. Y el valor recomendado depende de varias cosas. Por ejemplo, de cada cuánto tiempo tú actualizas tu zona. Nosotros actualizamos, por ejemplo, acá cada 30 minutos. Entonces tenemos que actualizar el tiempo que queremos que dure la zona en un caché antes de perderse. Ya se ve bien de nuevo porque alguien... O sea, se había perdido la transmisión. Ya, perfecto. Entonces, sí, hay algunas buenas prácticas, pero en realidad casi siempre los administradores de los TLD definen estos números de acuerdo a su realidad. Por ejemplo, el ex part-time está de acuerdo a que tú tienes que pensar cuando se te muere uno o todos los servidores cuánto quieres que viva eso en un secundario remoto. Se oye bien, ¿no? Ya, bueno, espero ver si está bien. ¿Quién respondía a las preguntas o no? Con el ancho de banda, depende, porque depende si tu zona es demasiado grande. Si fuera demasiado grande y en el tiempo en que estás haciendo la transferencia no alcanza con el tiempo que lo definiste, claro, ahí sí importaría. Pero para los parámetros de hoy día eso es bien poco probable. Ok, ya, ahora vamos a meter más en el tema de los reversos. Los reversos, por supuesto, definen el mapeo al revés, desde un número IP a un FQDN. Y se utiliza la zona especial inADDR.ARPA para los reversos. De hecho, la zona .ARPA está redefinida, según lo último RFC, como una zona especial para infraestructura. Y la inADDR dentro de ese dominio es especialmente para los reversos de IBEWAT. Según ejemplo, entonces, por ejemplo, la CIPLL-NXL, que tiene la 20773, el reverso es 3.7.7.200 inADDR.ARPA. Por lo tanto, la zona, si es que esto fuera un segmento, un clase C, tendría que ser desde el 77200 inADDR la definición de la zona. Como la defino yo en mi configuración de VINE, la zona, ahí está, 77200, inADDR.ARPA, y luego la defino. Eso es bastante igual que las zonas normales. El contenido de la zona bi-reversa, lo que cambia con respecto a una zona derecha o normal, es que en vez de ser en registro A, ahora se define el registro PTR, donde entonces, aquí, el 3, apunta a www.nic.cl.arPA. Esto es la parte importante porque el label tiene que ser definido como un FQDN, es decir, el nombre completo y que termine con punto. Porque si no, esto lo completa igual como pasa en las zonas normales con el 77200, etc. Una de las cosas como herramientas prácticas, puede ser, que permite hacer el reverso de IPv4, es que yo puedo pre-generar con el generate, que es como un comando que uno puede utilizar en la misma definición de la zona. ¿Y cómo funciona? De la siguiente forma, que en la definición de la zona, en vez de poner una línea de un registro, pongo el comando generate, pongo desde qué número hasta qué número quiero generar, en este caso, de ejemplo, puse desde el día del 254, el donde lo va a reemplazar y apuntando a el nombre. Y en el nombre le puedo poner el nombre que, en este caso, una signet con el número. Ya, ¿para qué se utiliza los reversos? Principalmente para, dada un IP, puedo saber a quién corresponde. Ahora tiene unos limitantes, porque si bien es cierto, yo para cierto, una IP le puedo haber asignado muchos nombres, por ejemplo, los típicos hostings que tienen virtual host, que puede tener 10, 100 sitios web en la misma IP, se recomienda que la IP, al resolverla de la manera al revés, el reverso, ahora, el uso como más importante es porque muchos servidores de correo no tienen como una, digamos, una restricción de que para permitir dos cosas, Marco. Ah, bueno, una que se te ha ido de la presentación. Y la otra, y la otra, hay una pregunta sobre que para qué se usan los reversos y cuál es tu aplicación. Eso estaba tratando de responder. La mayor importancia de por qué algún sitio tiene que tener un reverso es mayoritariamente para los servidores de correo, porque hay muchos servidores de correo que para poder aceptar, enviar, consultan que la dirección IP de la que viene tenga un reverso, se puede resolver de vuelta. Es como para evitar que los spammers de los ADSL de las casas y ese tipo de cosa. Esa es como la mayor utilidad, el resto ya es para tener un orden en las redes también, sirve. De manera de, por ejemplo, como IP de 4 delimitado, vamos controlando el uso que le damos a nuestras IP con los reversos. Por lo tanto, que los reversos se configuran uno a uno, llevamos la cuenta muy clara. En cambio, al revés, podemos tener muchos nombres para una misma IP, entonces es más difícil buscar. Otra cosa, bueno, dentro de IP de 4 que queríamos mostrarles, es que dado el limitado espacio que hay de direcciones, no es normal que, por ejemplo, a un cliente cualquiera de casa, le den un H24, eso ya no existe. Sé que, de hecho, nosotros mismos en algunos sitios nos dan un segmento muy chiquitito, es que uno querría delegar segmentos más pequeños que un clase C, que no es la H24, en IP de 4. ¿Cuál es la consulta? No entiendo la pregunta de Universidad de Loja. Sobre lo de las blacklists, no, no está relacionado, esto es distinto. El servidor de correo es el que cuando recibe la conexión para enviar el correo, consulta por el reverso de esa IP que le llevo. Y si existe el reverso, entonces continúa con las siguientes reglas, como por ejemplo, revisar blacklists o analizar alguna cosa como spam a Sassana o algo así. Claro. Pero es un armado de doble filo. Nos ha pasado que nuestro correo institucional de repente no está llegando porque caímos en alguna blacklist, porque cualquier persona envió algo que a uno le gustó a uno un filtro. Dime, Mario. Es que este comando, como le llamo yo, tú lo escribes en la definición de la zona. De hecho, parece que en uno o dos más adelante tengo un ejemplo de eso que lo puedo mostrar. Y si es que no, lo hacemos igual. Bueno, lo que quería hablarle era las delegaciones de los reversos en IPv4 van como clase C, clase A y así sucesivamente. Entonces, cuando tú quieres dividir un clase C, no puedes hacer esas delegaciones. El protocolo no lo permite. Pero lo que sí permite es hacer como una especie de walkaround, que está definido usando ese name en el RFC 2317. Mira, aquí hay un ejemplo de una zona reversa. Donde arriba se define igual como una zona normal, pero el nombre es mucho más largo porque tenemos 2317, 188, 192 y 9 de RFC. Esto sería la zona reversa de una IPv4 clase C, digamos, de 0 a 255. Donde se define igual que en cualquier otra zona, lo es NS. Y después más abajo, para hacer esto de poder dividir una en la H24 en segmentos más pequeños al delegarlo, se crean estas etiquetas, como 64 en la H27, que es por ejemplo para hacer una red en la H27. Y debo generar eso así, para todos los integrantes de esa subred, un registro CNAME, que es lo que tengo más abajo, como el 65INCNAME, en donde se le pone el nombre con el label que definí más arriba. De esta manera después yo puedo definir otra zona que se llame 64 en la H27, punto 23, etc. Y en el que yo lo puedo delegar a otro. Esto es bien enredado, pero soluciona algunos problemas cuando estás delegando zonas de reverso muy pequeñas. Y bueno, aquí no lo escribí, pero el reverso normal sería el número INPTR y el nombre que está... Ah, que lo había mostrado anteriormente. Bueno, eso es básicamente cómo funcionan los reversos de IPv4, entonces ahora me voy a meter un poco más en la parte de IPv6. Para definirlo en el NAMED.COM, se hace igual de IPv4 y IPv6, así que se los voy a mostrar un poquito más adelante. Bueno, IPv6, como saben, es el nuevo protocolo de direccionamiento. Bueno, ya no es tan nuevo, lleva muchos años, pero sigue siendo nuevo mientras no se adopta al 100%. Tal como IPv4, funciona sobre la capa de red, o sea, la IE3. Y dentro de las cosas más importantes, que ofrece un espacio de direcciones lógicas enorme. Pasamos de 32 bits a 128 bits. ¿Por qué fue necesaria esta nueva versión? Principalmente por el espacio, porque IPv4 ha sido súper robusto, estable, no ha servido por décadas, y no ha tenido prácticamente ningún cambio desde los 80. Pensando que fue diseñado cuando la Internet, no se llamaba Internet, y eran unos pocos computadores juntos, en ese tiempo pensaron que 32 bits eran todavía suficientes, y bueno, el tiempo dijo lo contrario. De hecho, 2 a las 32 son un poco más de 4.000 millones de direcciones. Ahora, nosotros, hoy día en el mundo se ocupan más que esto. Lo que pasa es que, recordar que para poder salvarle la falta de direcciones de IT, se empezó a utilizar NAD, que algunos lo ven como una cosa que proporciona seguridad, otros lo ven como que en realidad provocó bocas cortes de red, y que es una cosa que IPv6 viene a solucionar, o a echar a perder, según de qué prisma se mire. Una dirección IPv6 es, como dije, una dirección de 128 bits, que está agrupado en 8 grupos de 16 bits, que es, por ejemplo, la dirección que puse ahí, donde cada número se le llama un... Bueno, este es un nivel en inglés. Ahora, hay unas reglas. Por ejemplo, en cada grupo de los 8 grupos separados por dos puntos, si los ceros van a la izquierda, se pueden omitir para escribirlos, y si existen sucesivos ceros, 0, 0, 0, 2.00, todo eso se puede comprimir con 2.2 juntos. Pero eso se puede hacer una sola vez al escribir la dirección. Y solamente se hace de izquierda a derecha. La regla es que si es que tengo más de una sucesión de cero en distintas partes de la dirección, voy a comprimir la que tenga más ceros juntos, y en el caso de ser iguales, la de la izquierda. ¿Ya? ¿Se entiende un poco eso? Realmente no puede ser más muy claro. Por supuesto, todas estas direcciones IPC también tienen rangos que están, ¿cómo se dice? Guardados para otro uso, que no se van a usar todavía. Bueno, igual como en el IP4 teníamos el 122, 168, que está reservado, la pregunta. Reservado, sí, exactamente. ¿Cómo se configura una dirección IPv6? Es que en la zona, en vez de definirlo como un registro A, se define como un registro 4A. Al principio también se aceptaba el A6, pero fue deprecado hace un tiempo y ahora solamente utilizamos 4A. Para los reversos, a diferencia del IPv4, que usábamos el INDADDR.ARPA, aquí vamos a utilizar IP6.ARPA. Aquí también hay otro cambio, porque hace un tiempo también se aceptaba IP6.IN, que no era de .ARPA, y entonces hubo un tiempo en que uno tenía que definir las dos cosas para ser compatibles con todo. Pero ya salió un RFC en el que se deprecaba al otro y este es el que se usa finalmente para todo, que es IP6.ARPA. Los reversos. Como en IPv4 los cortábamos básicamente por los puntos, y que eran solamente 4, aquí se define el concepto de nivel. Nivel es un cuarteto de bits. Entonces, cada 4 bits hay un punto. ¿Por qué 4 bits? Porque es básicamente lo que puede representar un carácter de hexadecimal dentro de la dirección, un número del 0 al F. Y entonces, para hacer las delegaciones, se va a tomar por niveles. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer una delegación que es, no sé, por decir algo, un LH49, no es divisible por 4, así que tengo que ajustarme a uno anterior o uno después para que sea múltiplo de 4. Eso es importante. Las delegaciones solo se pueden hacer en múltiplos de 4 bits, o sea, por nivel. Me refería a un solo espacio, o sea, que ocupa un puro espacio en la dirección. Ahora, como manipular estos números es un poco engorroso, porque resultan ser muy largos, hay una herramienta que está, por lo menos en Ubuntu, y me parece que en Centros también, que se llama IPv6 Calc, con la que uno puede hacer todos estos cálculos de manera más rápida, poniendo las direcciones y te genera cómo tiene que llamarse el reverso o cómo se escribe la dirección completa en reverso. que la voy a utilizar ahí en un ejemplo también. Entonces, quiero pasar a hacer un ejemplo, o sea, a mostrarles cómo se configura y todo esto con los archivos reales. Antes de eso, ¿hay alguna duda que quieran expresar ahora? ¿Puedes buscarlo en el sitio web? No lo tengo aquí donde voy a buscarlo, pero como te digo, en los repositorios de las distribuciones de Linux más comunes está. Ahora, para Windows habría que buscar en el sitio web de la herramienta. ¿Algo más? Sí, es el mismo servidor. La única diferencia es que se están agregando registros nuevos a los archivos existentes. No hay más diferencia que eso. O sea, incluso tú puedes configurar registros de IPv6 en una máquina que no posee IPv6. El nombre lo puedes definir tú, porque, claro, está la idea de usar el mismo nombre con el que se llama la zona reverso, pero también es súper difícil. Yo, por lo menos, por ejemplo, en este ejemplo que tengo aquí que dice 2001-1398-5, etcétera, yo el nombre del archivo le pongo 2001-1398-5, porque así me es más fácil recordar de qué se trata al leerlo. Ahí bien, perfecto. Entonces, pasamos a un ejemplo. de qué se trata de qué se trata el material de los archivo точín. Sí, steat Jeff . Ya, se ve la pantalla de la consola, ¿no? ¿Se puede ver bien? Bueno, lo primero, aquí definí una zona normal para asignarle un registro de 4A, que lo voy a poner acá. En el archivo de zona normal, entonces, aquí yo puedo definir el registro 4A y, pues, ahora puedo ponerlo nuevo. Bueno, esto que estoy cambiando aquí no lo van a poder probar ustedes porque lo estoy haciendo en la máquina local, por si acaso. Vale decir, no pueden consultar a mi máquina con estos datos. La verdad, sé de un zone edit, pero no lo uso. Yo estas cosas las manejo de forma manual y las cosas son más grandes. De esas, tenemos la herramienta in-house para generar. Probablemente. Bueno, sí, los sitios de hosting también proveen alguna herramienta que ayudan a eso. Sí. Sí. Entonces, le puse... ¿Cómo le puse? Webinar. Si pregunto así, voy a preguntar por el registro A, que no existe. Pero si pregunto por el registro 4A, ahí sí me lo muestra en el answer con la dirección que yo le puse. ¿Cierto? Entonces, es así, define un registro 4A. Súper fácil. Ok, DIR es una herramienta para hacer consulta DNS. DIR lo proporcionan las VIN útiles en las distribuciones de Linux. Si tú vas a las VIN desde las fuentes al compilador también se generan y están en todas las distribuciones de Linux. En todas. Con DIR, entonces yo lo que estoy haciendo con arroba localhost. Exactamente. De hecho, estoy ocupando más host en este momento. DIR, arroba localhost. Le estoy diciendo a DIR que quiero que le consulte al equipo local. Que no haga una consulta con los resolver. Porque por defecto va a utilizar los resolver definidos en el resolve.com. Luego de eso, le estoy diciendo por qué es lo que quiero preguntar. Que era webinar.miprueba.com. Que era el dominio de prueba que tengo configurado y el registro que agregué. Y por último. Le digo que quiero el registro 4A. Y ahí me tiene entonces toda la información, el answer section, que es la que me interesa en realidad. Lo otro es el authority, que es lo que está definido como NS en la zona particularmente. Entonces, esta es la forma de agregar registro IPv6 a nuestra zona. Súper fácil. Tiene nada en el otro mundo. Ahora lo importante, claro, si yo le agrego esto en mi servidor web, es que me asegure que mi servidor web responde por ese IPv6, por supuesto. Para el tema de ahora definir un reverso. Como les decía, existía la IPv6 calda. Por ejemplo, yo quiero decir hoy día, dije la 2001, 13, 98, 5, puntos, puntos, y va a ser un enlarge 48. Esto es para ver cómo se tiene que llamar a la zona de reverso. Y así, 5.0, punto 0, etcétera. Así se debe llamar la zona de reverso para esa definición del enlarge 48. Ahora, si yo quiero en particular saber una IP, podría ser la 1. Esa es el reverso completo de la IP 2001, 13, 98, 5, 0, 0, 0, 0, 1. Ahora, cómo se vería todo esto, entonces, si yo me voy a elnamet.com. Vamos a agregar zona. Esa, porque así es la definición, entonces, que nos entregó. Y aquí el nombre, como preguntaban, el nombre no tiene por qué ser igual que eso. Lo importante es que sea coherente con lo que se escribe aquí y con el nombre del archivo. Por eso decía que, por ejemplo, para tener un que sea más amigable a la vista, yo puedo definirlo como 2001, 13, 98, 5, punto, IP, 6, y le puedo poner al reverso. ¿Ya? O sea, el nombre del archivo no tiene por qué ser de alguna forma. Lo importante es ser coherente con todos los archivos que estás agregando. Bueno, en este caso yo estoy poniendo aquí Notify No, porque como esto es una prueba local, no me interesa que empiece a generar tráfico para otros lados, avisando de cambios en esa zona. Este es el archivo. Muy bien. Ahora, entonces, tengo que crear ese archivo. Yo tengo aquí un archivo con cabecera de zona que voy a utilizar. Así que... Ok. Aquí, entonces, esta es la zona... Aquí vamos a tener cosas como una herramienta de calc. IPB6HALF, menos A, 2001, 13, 98, 5, 1. Miren, este entonces, como les dije, es la dirección completa en reverso. Entonces, esto yo puedo llegar y ponerla acá como imptr a webinac.injueva.com. Pero, como estoy en la zona... Este archivo es la definición de la zona desde el 5 en adelante. Entonces, yo puedo sacar todo esto, porque esto se me va a rellenar de forma automática. Y eso sería mi definición de la zona. Pero aquí faltan algunas cosas, como... No, pero bueno, esto ya debería funcionar. Entonces, tenemos definido eso. Esto ya podría ser un reconfig. ¿Dónde estás? Y ahora preguntamos, arroba localhost, con mi herramienta TIC. Vamos a preguntarle de la siguiente forma. ¿Puedo usar la IP en formato como el de leíble por humano? Que voy diciendo con menos X. Le voy a preguntar con el reverso. ¿Se ve bien, no? ¿Se ve bien, no? Voy a consultar si lo que escribí estaba correcto. Nome, check zone, el nombre de la zona. No está correcto. Pero no importa, porque yo tenía guardado una que sí estaba correcta. Si los ceros están a la izquierda, sí se pueden medir. Pero si van entre medio de la dirección, no se pueden medir. No, ¿por qué se cae esto? No. Ya, se ve de nuevo. Eso que estaba haciendo era copiando un archivo que había generado antes, no más. Ahora lo revisamos. Entonces, lo que faltaba es que no lo había definido arriba el TTL. Y origin sirve para tener un orden de dónde estoy. Entonces, corto la dirección de T5 en adelante, que es la definición de mi reverso. Y luego abajo puedo ir sumando. Miren, acá hay otro, entre comillas, truco. Defino de nuevo origin y pongo muchos más ceros entre medio, que son todos los ceros que es como para cortar la dirección y ser lo más fácil de escribir. Describir. ¿Qué pasa que me vota la aplicación compartir? ¿Se ve ahí de nuevo? Ya. Ya, ok. Aquí yo, haciendo la segunda definición del in, la que está de abajo, se fijan y le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, como casi 9 ceros antes del 5. Y esos ceros son los que me voy a ahorrar de escribir línea por línea en la definición de más abajo, aquí. Porque si no, cada nuevo registro que yo pusiera tendría que ponerle todos esos ceros que estoy poniendo adelante. Ese es como una especie de truco. O sea, no es un truco, básicamente es ahorrarse escribir todo eso, porque al poner definir, redefinir el origin, eso se va a ir sumando a cada etiqueta. Se volvió a caer la aplicación. Se volvió a caer la aplicación. Bien. Entonces, de nuevo, al definir el origin, poniéndole, en este caso, un montón de ceros son, son, si es que yo las redirecciones que voy a definir, no voy a ocupar ese conjunto de números, no los voy a ocupar. Entonces, lo defino arriba como un origin y así me ahorro de estarlo escribiendo cada rato. Entonces, vamos a cambiar el serial. Bueno, ahora, si se dan cuenta. Ahora sí me respondió correctamente con el test1.prueba.com en el answer section. De hecho, si lo pongo esto con más short para que sea más corta la respuesta, solamente me responde ahí con el nombre que le definí. Y la otra que definí fue el número 2. El serial es solamente para cada zona. Eso es porque la manera de chequear que todos los servidores secundarios, esclavos que estén en la red, tienen la misma versión. Básicamente, ese es el número de versión de la zona que estás poniendo. Puede ser el mismo en otra zona, pero es importante para que esa zona se mantenga actualizada en todos los servidores. De hecho, un error como común al modificar zonas es modificar todo y no cambiar el serial. Entonces, empiezan a quedar con datos, servidores que tienen, se supone la misma versión porque tienen el mismo serial, pero tienen datos diferentes. Entonces, es como una ley. Tú cada vez que modificas algo de una zona, tienes que cambiar el serial. Mira, ¿qué más? Entonces, esta es la forma de definir una zona de la red. O sea, es más o menos engorrosa porque tienes que generar el serial. Depende de la aplicación que estés utilizando. Porque, por ejemplo, mira, cuando se usa, si estás usando firmado con un DNSSEC y utilizas una herramienta como OpenDNSSEC, automáticamente te va generando el nuevo serial. Si usas otro tipo de herramienta para generar la zona automáticamente, también tienes que hacer que la zona que vaya generando el serial automáticamente. Ahora, cuando la estamos manejando a mano, tienes que modificar la mano. No tiene otra forma. Entonces, recapitulando. Definimos cuál es el segmento que queremos delegar del IPv6. En este caso, yo puse una dirección con el H48. Utilizando la herramienta IPcal, pude determinar cuál era el nombre de esa zona. La definí acá. Y aquí agregué los PTR para hacer pruebas. Ahora, si yo quisiera delegar, por ejemplo, lo que vendría siguiente con 4 bit, sería de 48, un H52, podría ser, ¿no? ¿Sí? Entonces, tendría que hacer la delegación acá. Ahora, estamos considerando que el número que yo voy a, por ejemplo, si yo quiero delegar el 5, y lo pongo así, en NS, a un otro servidor nuevo, en NS, junto a otro.a.com. Esto es ficticio, esto no va a funcionar. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer? Es que el 5, pero este 5, ¿dónde va? Va justo al lado del otro 5 en el origin. ¿Se entiende la idea? Es, o sea, mirándolo como reverso, sería el 5.5 punto lo que está arriba. Eso sería lo que me voy a hacer. Y ahí la estaría delegando para que la pudiera configurar otro servidor de la misma forma que configure esto, pero ahora con un dígito más. ¿Qué más les puedo comentar de esto? Bueno, esos son como las cosas que quería mostrarles ahora. ¿Dudas de los archivos que edité, los comandos que uso, de cómo se pone todo esto? Por favor, díganme. ¿Qué más les puedo comentar de esto? Exactamente. Como dice Esteban, la forma como más de, la mejor práctica es utilizar el año en los dos dígitos del mes, los dos dígitos del día, y los últimos dos dígitos desde 00 hasta 99 con las modificaciones del día. Esa es la forma de llevar el orden. La primera definición de origin, incluso se podría obviar, porque por defecto ese es el origin, porque está definido así en la zona, ¿cierto? Entonces el primer origin es como el default, es para tener un orden. Luego el que redefiní abajo es porque, dado que en estas direcciones regresa, tipo de 6, el label es tan largo, y uno se querría ahorrar escribir muchos ceros. Por ejemplo, si están viendo ahora esta pantalla, yo incluso digo, si es que yo voy a asignar solamente dos dígitos en esta zona, yo podría entonces decir, ah, voy a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, aquí 8 ceros, pero tengo que ponerlo acá. Entonces, de esta forma, yo cuando voy definiendo el reverso, lo voy haciendo con solamente dos dígitos, que es más simple y induce a menos error, ya que tengo redefinido el origen. No hay ningún problema por ahora, porque el mismo servidor, si tiene la conectividad doble, va a poder servir sin ningún problema. Nosotros estamos viendo del orden del 10, entre el 10 y el 15% de tráfico IPv6 en los servidores en los que tenemos habilitados. Entonces, dado ese tráfico, tampoco es razonable poner un servidor solo para eso. Yo creo que no hay ningún problema con eso. La reversa, sí, un reverso de IPv6 se hace por cada dirección, siempre y cuando esa dirección la estés utilizando para un servidor de correo electrónico o porque quieres llevar un orden de tu IP, básicamente. Ah, ok, voy a leer las preguntas, ¿cierto? Ya, con respecto a si la reversa se debe hacer para cada dirección IPv6, esa era la respuesta que estaba hablando, que en realidad no es estrictamente necesario, sí es necesario para un servidor de correo electrónico y para llevar un orden en las IP. El Generate en IPv6, la verdad es que no se utiliza mucho porque la cantidad de números en cada archivo sería muy, muy grande. Muy, muy grande. En el IPv4 se usa porque son 255 líneas que va a generar. Wow, para un ICP, ¿y si delegas en el LAT48 tienes que hacer todos los raros? De hecho, había un, con respecto de algo equivalente al Generate, se está viendo casos de utilizar el Wildcard. El problema de usar Wildcard es que no puedes poner cosas entre medio, porque de momento que llegas al Wildcard, de ahí hacia abajo ya no se toma nada en cuenta. Ajá, sí. La otra pregunta, a ver, ¿no? No, sí, en IPv4 uno podría considerar que eran hartas, pero cuando llegamos a esto, IPv6, uff, básicamente, con un Slash, ¿cuánto? Un 124, tienes todo IPv4, es una cosa brutal. No sé si me queda alguna pregunta que no vi. La pregunta de Prefix, que se recomienden para utilizar los servicios de NS. No sé, esa pregunta es con respecto a nombres de los servidores en particular o algo, no entendí. Claro, bueno, la recomendación con lo de los reversos de IPv6 es escribir los que se usan solamente, no pregenerar todos los, como lo hacíamos en IPv4, que uno le ponía los unassignes de ese estilo. Para DNS dinámico, eso va a la configuración con la autorización TCP y eso de Dynamic Update y ese tipo de cosas. La verdad, yo no lo manejo porque no lo utilizamos acá. No tenemos, no permitimos que los clientes actualicen en el servidor. ¿Qué pasa? ¿Algo más? ¿Algo más? Sobre el criterio de delegar, ¿a qué te refieres con criterio? O sea, digamos, ¿de qué tamaños o de cómo va a hacerlo? ¿Cuál es la pregunta? Ya, eso, lo del tamaño está como, había un, me parece que es un best current practice, que decía que a los clientes finales se les podía dar un slash 64, a ver si querían, para un cliente final, y que es una cantidad de direcciones brutal, digamos, a ver. Y, pero, me parece que primero era el slash 48 y después se achicó a un slash 64. Y eso es lo que se está manejando para que las tablas de ruteo no sean tan grandes en los puntos de intercambio y todas esas cosas. La presentación, para tener acceso, yo creo que sí, se la voy a enviar a Alejandro y él la podrá publicar después. Bien, ¿qué más? Bien. Sí, principalmente el tamaño de los usuarios, por lo que he leído, es básicamente porque mientras, primero que todos los ISPs como que estuvieran reticientes a darle un espacio de dirección tan grande a los clientes, dado que la experiencia previa con IPv4, pero después está, por otro lado, el que la cantidad de direcciones IP es tan grande que no debería ocurrir. Y el de hacer delegaciones muy pequeñas genera principalmente que la tabla de rutas de los routers empieza a crecer mucho. Entonces, empiezan a hacer agregación y ese tipo de cosas que hay que solucionarlo de otro lado. Sí, un slash 64 todavía es gigante, pero suena más razonable. Bueno, como ya dijeron también, no solo la herramienta que les presenté por la consulta, la consola para hacer cálculo de IPv6, si buscan un poco, hay un sitio en que permite incluso dar un segmento de red IPv6 y te pregenera un archivo de zona de reversos. Ahora, no sé, una pregunta que no hizo nadie, pero que si aumentó mucho el tamaño de los paquetes en DNS, en realidad en la infraestructura que tenemos comparado con la de IPv4, no se notó ninguna diferencia y funciona igual de bien. Entonces, no ha sido ningún tipo de problema eso. Hoy día realmente el mayor problema es que todavía está en pañales la implementación del IPv6 en todos los ISPs. Todavía no tenemos una buena conectividad a nivel regional con todos los ISPs. Eso es un atáctamo al debe. Y bueno, bueno, si no tienen más consultas, cualquier cosa. No, no, de los ERR, ¿te refieres a los Resorts Records, los que se definen en la zona? Sí. No, la única configuración adicional que se podría llamarse tal es que en vez de registro A, para definir una zona IPv6, es un registro 4A, más nada. Me refiero a que todavía hay ISPs que no proporcionan la conectividad IPv6 para todos. Y los que lo proporcionan a veces no es un soporte full en todas sus redes, sino que son más bien punto a punto. Ese tipo de cosas genera problemas cuando estás probando servicios que quieres que se escuchen en Europa o en Estados Unidos. Si levanto una zona IPv6 y un servidor IPv4 que tiene IPv4, ¿necesito agregar una dirección secundaria en IPv6? No, lo que tú estás haciendo son sirviendo los nombres y registros IPv6. Pero lo que es importante es que el servidor a que tú estás apuntando para ese servicio en particular esté con IPv6. Por ejemplo, yo puedo definir aquí en esta zona que tengo en pantalla un triple WB que sea con IPv6. Entonces es importante que esa dirección que especifique conteste por el triple WB o al revés, que cuando yo ponga todo el triple WB, entonces esa máquina IPv6 funcione. Que no tiene por qué ser esta. Esta de hecho puede ser perfectamente solo IPv4. Ahí sobre si es mejor implementar IPv6 nativo o preservar el dual stack, no sé, hay varias, puede ser como de evangelizador decir, no, yo IPv6 nativo. Pero el problema hoy es que si eres IPv6 nativo en todo tu red va a funcionar bien eso, pero cuando quieras salir vas a ver muchas cosas a las que no vas a llegar. Y por eso es mejor preservar el dual stack. Por último, podría ser IPv6 nativo, el directo para toda la organización y para salir por IPv4, salir por un NAT. Podría ser una solución, no sé. Ahí queda justo el consumidor. Ahora sobre la consulta de los reversos de los ISP. O sea, yo encuentro una locura de hacer todos los reversos para una delegación IPv6. Una locura. Porque son demasiados. O sea, se te va a cagar el paso de disco en un archivo de texto tan largo. Por eso creo que la recomendación es hacer los reversos para las cosas que realmente son necesarias. Como por ejemplo, los servidores de correo. Bueno, el tema de, por ejemplo, de que YouTube o Google de repente funciona más lento o no funciona cuando estoy en IPv6, es un problema de, no es un problema de ellos ni un problema tuyo, es de repente un problema del camino, digamos. Podrías mostrar el name of the option, perdón. A ver, espera, la pregunta de Edsel García. Me parece que es para ver si es que yo tengo configurado este servidor para que escuche por IPv6, ¿no? Ya, no, no lo tengo. Pero, ¿cómo sería? Es en el listen. Ah, pero sí lo tengo. Tiene razón. Venía por default. Es listen on v6 y puedes poner y especificar la dirección por la que quieres que escuche o any y es cualquiera de las v6 disponibles en el equipo. Sí, bueno, un v6. Es en el tiempo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, espero que les haya gustado Pese a las dificultades técnicas que tuvimos Cualquier consulta o duda Que haya quedado en el tintero Me la pueden enviar por correo En mi correo es medias Y quedan atentos a cualquier cosa Que ahora voy a crear aquí en el chat También quería darle las gracias a todo el mundo Por asistir en lo personal Desde la CNIC Estamos muy a la orden Muy pendientes de los temas de DNS Nuestra función es Intentar colaborar En un mejor Despliegue e infraestructura de DNS En la región Una vez más quiero agradecer Explícita y empáticamente a Marcos Por tomar su tiempo en dar este webinar Bueno, tuvimos los problemas técnicos Bueno, esas cosas digamos que ocurren Creo que más o menos se pudo llevar Vinimos de menos a más Cosa que lógicamente es muy muy bueno Y bueno, también vamos a estar a la orden Desde la CNIC Seguiremos repitiendo algunos otros webinars A la TLD Por habernos colaborado En llevar este Bueno, una vez más este webinar A volverlo realidad A Cisco Quien Cordialmente nos prestó El WebEx Para poder realizar esta sesión Bueno, y una vez más Muchísimas gracias a todos Por haber asistido Por tomarse el tiempo De atender a este webinar Y bueno Desde la CNIC Siempre muy muy a la orden En lo que podamos ayudar Y mi persona también Un millón de gracias a todos Y a ti Marco Una vez más De nada Que estén muy bien Gracias Gracias